Hola, soy Darío Yazbek y me gustaría invitarlos a uno de los lugares más espectaculares que hay en el país, el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán. Es un espacio dinámico donde convergen el arte, el diseño, la historia, todo esto en exposiciones de talla internacional. Yo estoy aquí para platicarles de la obra de William Kentridge, uno de los artistas vivos contemporáneos más importantes que hay a nivel mundial y que tenemos la dicha de tenerlo aquí en dos exposiciones en el Centro Cultural Clavijero. La obra de William Kentridge cuando yo por primera vez la vi interactuó de una forma distinta, me obligó a reflexionar, a acercarme a ella de una forma humana. Sus murales vivos o murales en movimiento nos obligan a reír, a llorar, a bailar, bueno, no sé, al menos a mí. De parte del equipo de Hacer Noche y de Fundación Cinépolis los invitamos aquí al Centro Cultural Clavijero a ver esta maravilla de exposición. Les mando un beso muy grande, espero verlos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!